Bueno, cuestión, quiero hacer lo de Discord Lo de que me cuenten sus anécdotas, boludo Tipo, voy a meterlos en Discord Y quiero que me cuenten alguna anécdota Tipo, que les haya pasado De vergüenza, de algo en el colegio O algo que les haya pasado, así Como que yo siempre les cuento mis anécdotas, pero ustedes nunca me cuentan sus anécdotas Así que, lo vamos a escuchar y nos vamos a reír Entre todos de sus anécdotas Y al final, yo voy a contar una anécdota mía Que fue muy, muy vergonzosa que me pasó ayer La voy a contar al final, me quiero matar Así que, voy a entrar en Discord, quiero que vayan de la sala de espera Y lo voy moviendo, así me cuentan su anécdotita Así que, vamos Hola Hola, hola ¿Qué tal, todo bien? Sí, sí Nos va a contar usted su anécdota tan vergonzosa, señor Mordecai Bueno, no es una anécdota vergonzosa, pero es una anécdota Tipo, yo estaba en el colegio, y la profe Y tipo, yo estaba en mi tercero de primaria Y tipo, la profe iba a tomar un dictado Y yo, tipo, tenía este pensamiento Yo reprobaba algo, reprobaba el año Yo, tipo, pensaba eso cuando era chiquito Claro, tremendo pete, ¿no? Y bueno, yo pensaba eso Entonces, cuando tomé el dictado Pasaron menos de cinco minutos Y mi compañero al lado ya se había perdido Y tipo, me pidió el dictado y yo se lo di Y tipo, cuando yo se lo había dado Yo ya me había perdido Tipo, no había pasado ni cinco minutos Ya me perdí todo Claro, claro Por hacer, por ayudar a tu compañero Que la cagaste Sí A una compañera encima Tremendo simp, ¿eh? Tremendo simp No, compañero No, dijiste compañera, creo, no sé Yo escuché compañero No, dije compañero Entonces yo me apuesto a llorar a mí, tipo Ah, ¿te pusiste a llorar? ¿En medio de la clase? Sí Tipo, no era un llanto, tipo, que se escuchaba, tipo Claro Solo me salían lágrimas de los ojos Y tipo, la profe se acercó Me agarró la hoja y se fue, tipo No, te cago, te cago No, no me importó nada Opa, hola, hola ¿Cómo andas? ¿Tenés alta historia? ¿Tenés supuestamente? Tengo una banda, tengo una banda No, contá una, contá una ¿Qué es una banda? Ya, ya, ya Te voy a dar dos opciones Una que me pasó cuando estaba Cuando tenía, no sé, 11 años Y me pasó con la primera fiesta que tuvimos Sí Y tengo otra que fue ¿Cómo le pagué 500 dólares a un pibe que ni conocía? ¿Cómo? No, de 500 dólares ¿Me estás jodiendo? 500 dólares Bueno, dale Sí, con todo el de 500 dólares Es más interesante Un día yo estaba tranquilo Me acuerdo, estaba en directo Tenía como 30 subs en esos momentos O sea, era el niño más feliz de la historia Y un amigo me escribió y me dice como Evo, ¿me pasás un dólar? Necesito un dólar para la GTA Y yo le digo como Bueno, pasame tu PayPal y te doy 5 Porque bueno, me sentía buena gente Claro Como tenías 30 subs Estabas Estabas forrado O sea, imagina como monetizaba Amigo, no Claro Era millonario Entonces Yo le digo como El pido está como Oh, te amo Estaba solo un capo Un capo Me pasas tu cosa y le pago Y si me pasaron 2 ceros, sale No, sos un pelotudo ¿Cómo que se te pasa? Pero mira, mira, te cuento Es el link de PayPal.me O sea, ese link de mierda Está más jubiado que la mierda No sé, es como Muy malo O sea, se me pasaron 2 ceros Y yo estaba por llamada Cuando le iba a pagar Y el pibe me dice como No, ¿qué mierda hiciste? ¿Qué mierda hiciste? Y no, nada Él no sabía cuánto era Quien iba a durar para el argentino No tenía ni idea Claro Va y dice ¡Me pagaste 30 mil pesos! No Y bueno Esto y yo Amigo, lloré Pero lloré como Como Con Estaba llorando Y te dolió la plata Porque esto, amigo Bueno, me dolió como 420 dólares Pero espera No era mi plata Era la plata de mi padre Entonces Te robó 80 dólares No, pero me llamó Como 5 minutos después Yo estaba Tiritan, estaba recadado El mío Me llama mi papá y me dice ¿Qué mierda hiciste? ¿Por qué mierda acaban de sacarme 500 dólares En mi tarjeta? No Ah, la mierda Bueno, me lo terminó devolviendo Sí Te devolvió 420 ¿Y los 80 dólares? Los 80 dólares La mitad se lo metió por el culo Y la otra mitad fue la comisión del Paypal Pero bueno Siempre fíjense bien De los 0 No sean tarados Fíjense bien Y vas a enviar 5 dólares Terminaste enviando 500 O sea, me estás jodiendo No, pero me pidió uno Y le terminé dando 500 Me pidió uno Ah, mal No, no, no Pero Ale Ale, Ale Ale Lo peor es que Esto ni siquiera juega Te lo juro Apenas se queda con los 20 dólares 40 dólares que se había quedado Me dice A la mierda Subió el precio del GTA Se acabó la oferta Ay, qué ganas de matarme, eh Porque ni siquiera se pudo comprar el GTA, Gil Buenas Hola, pa ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, bro Aquí ¿Cuál es tu anécdota? No sé si sea una anécdota, bro Pero tengo una historia medio rara de la secundaria Está bien Si te pasó a vos Y te parece raro Es una anécdota Ahí va Todo pasa cuando Iba, creo, ya en tercero de secundaria Sí Y de repente, pues Hubo una época donde No sé si te ha tocado Que hay una época donde hay más Este, mangos y esas cosas ¿Mangos? Sí, bro Ah, la fruta Ajá Bueno, en la secundaria donde voy Hay varios árboles Y salían mangos Perfecto Pero yo y mis panas Cuando íbamos a cortarlos Cortábamos los que apenas estaban chiquitos Esos chiquitos que son como piedritas Que hasta los puedes aventar y están re duros Sí Y me acuerdo que un día fuimos Pero fuimos de tarde a cortar Y de repente Vimos que estaba ahí el subdirector Este, platicando hasta el fondo Claro Y lo que pasa fue que Arrancamos un buen de esos chiquitos A vos, a otro Se le ocurrió agarrar a uno Que estaba muy maduro O sea, que de esos que están aguados Aguadísimos Sí Y lo agarra Y se lo empieza a aventar Y justo le cayó encima Y aparte el subdirector Era galvo No Qué padre No ¿Cómo le vas a tirar un mango Al director? O sea, el punto era aventarle De los pequeñitos Pero este bro agarró uno maduro A los aguados Y al momento de caer Quedó embarrado ¿Y qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Lo castigaron algo Al momento que vimos eso Fue bastante random Dieron la cara Dieron la cara Como debe ser Si se me dieron una cagada Se me dieron una cagada Dieron la cara Hola, hola Hola, este Tengo una anécdota Pero cortito, cortito Dale Resulta que antes de que empiece Todo sobre la cuarentena Sí En la clase de computación No nos dejaban salir Hasta que terminemos Nuestras tareas Que nos dejaban Claro Ya Resulta que entrando a la clase Me dio una jada A ir al baño Sí O sea, en la clase de computación No te dejaban salir Sino terminaste tu trabajo Cuestión, te dieron un trabajo Súper largo Y tenías ganas ir al baño Ajá Cuando terminé el trabajo Le pedí a mí Por favor Corriendo hacia el baño Sí Resulta que había una niña Había una niña Había una maldita niña Sí Que estaba en el baño Encima estaba cagando Ah, había solo un ignoró Nomás, ¿no? Uno de mujeres Y otro de hombres Claro Y el que estaba vacío Era el de hombres Estaba vacío Sí Y fuiste de hombres Estaba dudando No sabía si Decirle a la niña Que si ya Iba a acabar Claro ¿Y qué hiciste? Entra al baño de hombres Y justo la niña sale Hola Hola ¿Todo bien? Todo bien A ver, contanos tu anécdota Quiero contar la anécdota De cómo secuestré a cinco niños Ah, ¿qué decís? ¿Qué decís? Sacate el modulador, pibe ¿Qué te haces? Dale, dale, dale Eh Bueno, la verdad No sabía Le cambiamos una banda a la voz ¿Qué? Yo dije Bueno, va a tener una pobreza Tenía cinco años Gente, como prometí Voy a contar mi anécdota Que me pasó ayer Literalmente ayer Bueno Estaba yo ahí En Palermo Estaba en Palermo yo Estaba en la calle En un shopping No sé si conocen Distritos Arcos ¿Conocen Distritos Arcos? Bueno, pues tenés un shopping Y estaba yendo al baño Tipo, habíamos ido a merendar Con los chicos Fuimos a merendar Y no sé Creo que me cayó mal la comida No sé qué Y estaba yendo al baño Tipo, estaba yendo al baño Pero tenía ganas de mear Pero yendo al baño Como que lanzo un eructo Tipo, estaba con el barrijo ¿Viste cuando tenés algo atragantado? Bueno, dice Así Y me salió un vómito Me salió un vómito Tipo, vomité Tipo, adentro de mi boca Tipo, no lo saqué Porque estaba con el barrijo Y vomité Cuestión, ahí dije Uh, bueno Voy al baño rápido Escupo lo que tengo Y me lavo toda la boca Y me compro un chicle No sé, todo Quedaban, no sé 70 metros para llegar al baño Unos chicos a la izquierda Eh, Ale ¿Cómo andás? Yo ahí con toda la boca No podía hablar Hice así Hola Hice así Así le hiciste Y seguí caminando Y ahí dije La puta madre Ojalá no me pidan foto Buen, alta paja Cuestión, los chicos esos No me pidieron foto No vinieron Pero, de la nada Siento que alguien me toca acá Alguien me toca acá Así Y me dice Hola, Ale Miro para abajo a la izquierda Un nenito Tipo así Un nenito así Me dice Hola, Ale ¿Podemos sacarnos una foto? Y ahí dije ¿Qué hago, boludo? No puedo no hablar Porque tengo el vómito en la boca Ay, voy a quedar re mal ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuestión, me saco el barbejo Y le escupo en la cara Todo el vómito, boludo Nada, jodá, jodá No le escupiste el vómito Pero, amigo Ahí tuve un dilema Tenía O hacerme el ortigo Diciendo foto O escupir en el piso Y quedar como un pelotudo Enfrente de todos Que había un montón de gente O tragármelo Ahí vienen que elegí Nada, me lo tuve que tragar, boludo Me tragué mi propio vómito, boludo Me tragué mi propio vómito Y le dije Bueno, sí, sí Le dije Sí, sí Y ahí nos sacamos la foto Nos sacamos la foto Y le dije Chavo, gracias Tenía un dolor a mierda Fui al baño corriendo Me lavé la boca Tipo Estuve tres minutos Lavándome la boca Puma, así Tiré el barbijo La mierda Me compré otro barbijo Me compré de todo Y nada Me compré de todo Tipo chicle, eso y esas cosas Para, nada Limpiarme la boca, digamos Pero justo Me van a pedir una foto ahí Justo ¿Qué querías que haga? Yo O sea ¿Qué querías que haga? O quedaba como una ortiva O no sé, amigo Tuve la peor suerte del mundo, loco Life could be a dream If I could take you up in paradise I know If you would tell me I'm the only one that you know Life could be a dream, sweetheart I don't know